¿Quién era Lucía que está con su... Las Lucías diría yo. Las Lulú. ¿Qué están las Lulú? Con mi tocalla. ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá? Las Lucías, prontas para conversar con ustedes. Nos vinimos a inmiscuir, como les decía, a meter a la casa de Luz Oria para conocerla un poco más y para conversar de lo que se viene esta noche en una nueva edición de Fuego Sagrado. ¿Cómo andás, Lú? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, acá en la tranquilidad del hogar. Bueno, gracias por habernos las puertas de tu casa que es un montón, está bueno, es lindo, pero está... No, no, encantada, encantada de recibirlos. La verdad que contenta. Y que vean también un poquito más la vida como interna de uno, ¿no? Acá Félix por ahí, que se porta precioso. La verdad, muy, muy, muy genio. Sí, muy genio. Estaba pintando ahí ahora, pero anda por ahí tranquilo. En la vuelta. Bueno, ¿cómo estás para hoy de noche? Ya has ocho semifinalistas. Queda como, ¿no? Cada vez menos. ¿Te da nervios? Me da nervios, me da nervios. Me gusta, me da mucha ansiedad también porque creo que empieza una etapa que es la recta final. Y que los ocho semifinalistas que llegaron hasta acá la lucharon mucho, aprendieron, evolucionaron, le pusieron muchas ganas. Entonces, esta realmente es como la recta final y ya faltan, no pocos capítulos, pero no tantos. Y me parece que acá, dirías, cuando se ven realmente los pingos, ¿viste? El crecimiento, la creatividad, todo lo que vinimos pidiendo durante toda la temporada, acá hay que poner toda la carne al asador. Bueno, decías recién de venir a tu casa de conocer un poco más de otro perfil y este fin de semana tuvimos la oportunidad justamente en el Fuego Sagrado Especial de conocerlos a ellos también desde otro lugar. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Me gustó mucho. Me gustó conocerlos más a ellos internamente, ver un poquito sus familias, un poco más conocerlos, porque la verdad es que también nosotros nos llegamos a conocer más durante todas las instancias de las grabaciones, pero estás pensando en otra cosa. Entonces, conocerlos un poco más y también ver todo el recorrido que han hecho fue muy lindo. Me gustó mucho y me parece que también se abrieron mucho con Coco, que eso estuvo bueno. Bueno, así que está. Creo que está buenísimo y son ocho grandes competidores en este juego. Ocho historias, ¿no? Es como que entendés también por qué son así, esas personalidades, como que está buenísimo. ¿Y qué pasa hoy? Porque la pregunta es, bueno, ¿con qué nos van a sorprender? Bueno. ¿Se puede adelantar algo? Sí, sí. Una cosa chiquitita, que para mí también es un factor muy interesante, es que ellos nunca se vieron con sus otros competidores. Eran dos equipos, el equipo A y el equipo B. Se veían por la tele. Se veían por la tele y nada más. Entonces, no llegaron a competir contra ellos ni tampoco conocerse en una instancia. También en los grupos se hacen amigos, porque ellos compiten, sí, pero al mismo tiempo tienen interacción. Entonces, hoy, por primera vez, ellos van a competir en duplas, pero con alguien del equipo contrario del que ellos estaban. Entonces, también tienen que trabajar con alguien que no conocen. Y el desafío, que no voy a adelantar mucho más, es complejo. Porque hay que poner mucha creatividad, mucha personalidad, en algo que es muy típico nuestro. ¿Lo dijeron ya ustedes en desayunas? Me parece que no. Entonces, no voy a decir más nada. Pero es algo que se ve mucho en las parrillas. Muy domingo al mediodía. Muy domingo al mediodía y siempre te llega calentito. Estoy como de adivinanza, ¿no? Que además tiene todo. Tiene de todo. Tiene de todo. Y en esta instancia, que ellos están entrando a la recta final, el desafío es, dame todo. O sea, ya no hay más excusas de la carne no está en el punto porque se me bajó el fuego y cayó. No, no importa. No se me cocinó el boñato, no se me ocurrió ponerle. No hay nada. Ahora es todo porque realmente, muchachos, falta poco. Entonces, lo tienen que entregar todo. Te digo que nos cambiaste a todos la vida. Cola, lechuga y el tomate me da tristeza. O el morrón con queso me da tristeza. Uno ya hasta tiene miedo de hacerlo. Es decir, no, no. Tengo que pensar en otra cosa. Sí, o que sea sumarle un componente más. Que eso es lo que yo digo. A mí me encanta comer una ensalada de lechuga y tomate. Pero cada tanto poner un pepino, un rabanito, una almendra tostada, un pedacito de parmesano, unas láminas, rayales. Acá está así a hinojo. Hinojo, riquísimo. Ahora el hinojo está re en estación y está bárbaro. Hinojo le queda muy bien. No sé, una hierba, un perejil a una ensalada de lechuga y tomate, te la levanta como loco. Entonces, eso es lo que yo siempre insisto. Y lo del morrón me mata porque los pobres vegetarianos vivieron años comiendo morrón con huevo y con queso y se lo ponían al lado de la tira de asado, ¿viste? Yo no soy vegetariana, pero sí me interesa como la defensa del vegetal, ¿viste? Y está, no, no puede ser. Y el morrón, vieron que no es muy del bien. No, tal cual, tal cual. Bueno, entonces, resumiendo, hoy tenemos una noche muy divertida, se conocen los semifinalistas, trabajo en duplas, que va a ser un desafío, como vos decís, no sabés si el otro en qué es bueno o no, y con un producto o con un plato típico. Sí. O sea, un montón de condimentos. Un montón, un montón. Y bueno, y obviamente que hay eliminación. ¿Se va uno? Sí, sí, se va uno. Sí, sí, es que ya no hay forma de evitarlo, digo. ¿Y puede ser que también hay invitados? Es cierto, es cierto, también. Tenemos, para degustar esto típico que van a hacer, tenemos unos invitados muy especiales, muy asadores, muy, algunos más conocidos, otros menos. O sea, que van a tener que conquistarlos ellos también. Sí, sí, cuatro paladares especiales, además de los nuestros, ¿no? Que ya de por sí. Sí, pero viste, ya nos conocen, por eso también les dimos una vueltita ahí de tuerca a ver si conquistan otros. Bueno, hoy comentábamos con los chiquilines que también conocer la cocina de una persona habla mucho de sí mismo, qué tiene, qué tiene en la heladera, qué condimentos usa y si nos das permiso nos encantaría y sería un honor para mí poder conocer tu cocina. ¿Qué te parece? Vamos, vamos. ¿Sí? Vamos. ¿Vamos? Bueno, a ver, ¿están ahí compañeros del otro lado? Obvio, atentos, Lu. Porque yo no es que hago compras fin de mes, pero depende la vida. ¿No te pasa a vos también? Una semana estoy re-estoqueada y otra semana... Pero aparte viste que no sé qué pasa con la... Con manteca. Obvio, con las cosas del súper que es como que nunca es suficiente. No, no. Yo ahora empecé a utilizar mucho la técnica de compro de a dos, todo de a dos. Porque por suerte que acá estamos en mi cocina, tengo espacio. Para arrancar tenés una cocina muy linda y amplia. Amplia, muy amplia. Este departamento es de los años 50, 60, entonces todavía los espacios se construían como bastante gigantones, mucho alacena. Esto, la cocina fue una de las cosas que a mí más me conquistó de este apartamento. es que Lucia Soriano te va a comprar un apartamento con una cocina de dos por dos. No, no, no. Y en el apartamento que vivía antes era bastante chiquita, era un apartamento como más moderno, viste que tenés cuatro pedacitos a la cena, una mesadita así, a mí me mata. Una cosa que observo, no sé si ustedes se detuvieron en el detalle, es que está todo a la vista. Sí. Como las tablas, los cubiertos, todo como que se ve, no es que lo guardás. ¿Por qué? Guardo poca cosa, ¿por qué? Primero me parece que para vos poder utilizar lo que tenés de utensilios, cubiertos y demás, y que te sea fácil cocinar, las cosas tienen que estar a la vista. Las tablas, por ejemplo, que tenemos ahí, yo las tengo todas acá, que bueno, tengo una colección de tablas porque bueno, me gusta y por ahí yo, hace falta tener una, yo tengo cinco porque soy una loca de las tablas. Me gustan las tablas, a mí también. Pero siempre paraditas, no guardadas, no tienen que tener ni humedad. La tabla, al ser de madera, si vos la mantenés en un lugar tapado, que no le... Se humedece. Se humedece, te genera hongo, después es una lucha, no la querés usar más, entonces yo las mantengo siempre acá paraditas y cuando las necesito, suc, las saco. Condimentos. Bueno, no sé si Lu Rodríguez está ahí atenta, hay un montón que yo tampoco sabría ni a dónde ponerlo, ¿viste esto qué es? Eso es fenogreco. ¿Qué es fenogreco? No es fenogreco. Eso lo uso como para empezar preparaciones tipo curris, cosas así. También es como, es una cosa media anizada, no es moscadizca. Tiene un aroma muy rico. Sí. Lo podés moler un poco más o lo podés utilizar así. Y con algo que queda muy rico el fenogreco, que yo, esa forma fue, como lo conocí, es con chocolate. ¿En serio? Sí. Tipo cuando... Qué lejos estoy, chiquilines de la gastronomía. Sí. Después, coriandro, que este es conocido. Estas son unas semillitas que se llaman niyela, que son muy parecidas. ¿Dónde compras estas cosas? Y yo mucho compro en lugares así especiales de especias, o Samud, por ejemplo, que está ahí en el mercado. O sea, se encuentran en la vuelta, no es que tengo que viajar para conseguir. No, y por ahí sí, yo viajo a algún lugar y me traigo o me regalan, pero la verdad es que hoy en día acá se consigue todo. Después, ¿qué más? Bueno, esta es linda también, es hibisco para poner en tés o hacer cosas así, son unas flores muy lindas. Qué divino. Chiquilines, me quiero ir a comprar tachitos y tarritos para ponerle cosas, aunque no sepa para qué usarlo. Para, para, cubiertos al aire libre, eso tampoco es normal, es muy común. No, no es común, pero a mí me encanta. Viste, yo, me encantan como los instrumentos, cocinísticos, me parece, un tenedor me parece lindo, una cuchara me parece hermosa. No es como que invita a tenerlo sabido. Re, y está, vamos a comer, sí, por ahí si somos muchos ya llevo esto directo, entonces cada uno se pone la mesa medio solo, no me estreso. Otra cosa que también me parece muy importante es esto de tener los vegetales, los ingredientes, algunos, los que son para estar afuera, a la vista. Yo, por ejemplo, acá siempre tengo papa y boñato, acá la papa la terminé de usar ayer, esta remolachita que la tengo sola, entonces la quiero usar, por eso me la dejo a la vista. Es verdad, porque si lo tenés guardado capaz que te olvidás. Y es una sola, me quedó una sola, entonces dije, si me la meto en la heladera, no la uso nunca más. Entonces la dejo ahí y cualquier cosa en una lechuguita y tomate. La palta la pusiste de ese lado. La palta la pongo de este lado porque para mí es más fruta. Es fruta. La uso más de vegetal, pero con todo. Y viene más con la banana, la manzana, la manzana tengo alguna cerca. Es verdad que la palta si la pones cerca de la banana se hace más, se madura más rápido. Se madura más rápido, puede ser. Y la banana, por ejemplo, yo con la papa y el boñato nunca las pongo, siempre van por separado porque también me parece que no le hace bien al tema de la maduración. Y otra cosa muy importante de esto es que la cebolla nunca le salió un bianchi. Tiene que estar con la papa y el boñato, ¿sabías? Porque se te pudren, se te brotan. Por eso te lo digo así. Quiero decirte que las tengo muy cerca. Obvio. Porque todo el mundo los mete en un cajón, adentro de una alacena, la papa, el boñato, la cebolla. Esa es mi vida. Bueno, y ahí lo que te pasa es que se te brota todo y la papa brotada cae mal. Posta, es re difícil de digerir, compleja la papa brotada. ¿Ustedes se dan cuenta de todo lo que estamos aprendiendo? La verdad. Yo voy a llegar a mi casa a cambiar mi cocina. Y bueno, esto de tenerlo así a mí me sirve. Y otra, vamos a mostrar a Sara. A ver, sí. A esto me encanta. Sí. Todo a la vista. Todo a la vista. Esto todo. Porque si no, ponele, vos estás cocinando y necesitas una espátula. La tenés en el cajón izquierdo de abajo de a la derecha. Las cosas en los cajones nunca las encontrás. Acá necesito espátula o ya está. Esto yo hubiera pensado que es para, no. Es de pintor, pero son las mejores. ¿En serio? Te juro. Hay que ir a la ferretería a comprar eso. Genial. Y después están estas francesitas que son muy buenas que si las encuentran en algún momento me compran una porque te dura toda la vida y es muy buena esta también. ¿Es que venden esto todavía? Sí, en algunos lugares los venden. Madera junto. Madera junto. Mirá, Gaby, acá tenés. Qué lindas esas que tienen. Sí, de animalitos. Estas también son de acá. Muy lindas. De madre elefante. Y después acá tengo todo el tema coladorístico, cucharones, las pinzas, que todo cerquita. ¿Y acá? Y acá tengo todo el tema de aceites, vinagre, sales, que no tengo tampoco mil sales. Y cuchillos, obvio. Y cuchillos. La batidora que la uso bastante también. Y todo medio ahí a manopla. Rápido, antes de ir a ver las perlas, ¿cómo estará la era de Lucía Sol? Estamos a fin de mes, pero ¿van acá? Van acá, van acá, van acá. A ver, dale vos, dale vos. Bueno, la voy a abrir, chiqui. ¿Ustedes qué dicen que hay? Bueno, muy bien. No, muy bien. No, venimos a cenar, olvidate. Venimos a cenar y tomar alguna cosita. De todo. Tiene verduras, quesos, me encanta, que tiene mucho queso. Sí, Lu dice que sí, todo. Nos quedamos a comer, a almorzar, agua, bien. Una pregunta, Brocal. ¿Qué es eso? ¿Qué? Brocal, ¿los huevos adentro o afuera de la heladera? Los huevos adentro o afuera de la heladera, Lu los tiene afuera y yo también. Bien. Sí, para mí ambos. Depende del tiempo que tenga el huevo. Y yo, por ejemplo, lo que hago es, si tengo lugar en la heladera, los guardo en la heladera. Si no, los guardo afuera. Bien. Algo esencial es... ¿Y en verano también o capaz que en verano mejor adentro de la heladera? En verano a heladera. Pero una cosa importantísima es tipo, si el huevo entra en la heladera, después no lo saques. Una vez que entró, entró. O sea, no puede entrar y salir. Cortar la cadena de frío. Exactamente. Y esta es mi agüita de cositas que tiro. Que tengo la piel del jengibre, un poquito de pepino, menta, y lo cargo con agua, lo dejo ahí asentándose y después es un agua riquísima de pepino. ¿Quieres probar? Ah, qué rico. Bueno, y mientras, vamos a probar esta agua especial de Lucía Soria. No, para Lu, yo ya te lo conté, pero viste, vos viste las entrevistas con Al y con Fede, que hay perlitas. Hay perlitas. Perlitas que los tienen a ustedes como protagonistas y yo no te quiero poner nerviosa en el momento de servir, pero hay perlitas tuyas. ¿Pensás que es algo un poco comprometedor o no? No, nada, me río, me río de todo, me río de janeiro, así te lo digo. No, nos pasa que nos equivocamos mucho, que nos reímos, por suerte que nos pasa eso, este, y está, a mí me encanta, porque la verdad que lo pasamos muy bien, entonces ahí es cuando se transmite en la pantalla. El momento se distiende y está bueno. Bueno, brindemos con agüita y vamos a ver las perlitas. Vamos. Dale. de los 20 gramos de levadura, no me la apreten tanto, les voy a dar, ¿eh? ¿Quién le clavo a este dedazo acá? Yo no fui. Yo fui yo. Hay una parte fundamental del chimichurri que es la salmuera. ¿Alguno la empezó? Cri, 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 cri. Hizo una contención para cocinar los huevos. Le hice una contención a los huevos. Para cocinar. Déjame tomar en las secretas de tu piel. ¿Viste que te lo sabes? Déjame tomar necesitos de mujer. Con dos bollos, con dos bollos. Qué recolor. Se acabó. Muy divertido. Sí, muy divertido. ¿Qué estabas cantando y andando ahí? No sé. ¿Como un montaner? Puede ser, puede ser. Me encanta montaner. Y todo el tiempo también invento canciones. ¿Viste? Ah, sí. Sí, y había ciertos... Bueno, es de la cocina que más como nadie. Sí, sí. Ciertos momentos que pasábamos mucho frío y viste que necesitas. Ah, Britney. Britney. Forever Britney. Así que está, nada. Nos divertimos y hay pequeños momentos en los cuales ahí hay que distender y entre los tres nos reímos mucho. Bueno, lo invitamos a todos a ver la nueva edición de Fogos Sabrados de esta noche y un placer. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Por favor, por favor. Muchas gracias por la visita y eso, hoy 21 a 15, 21 a 30, todos super atentos. Pegadito a Telemundo. Sí, pegadito a Telemundo. Chao, chao, compañeros. Hasta mañana. Gracias, Lu. Gracias, saludos a las dos. Muy bien, sí, hablando de eso. Hoy pegadito a Telemundo, ocho finalistas, pero hay uno que dice hasta aquí. Hoy a alguien entrega el cuchillo. Ah, tatita. Tenemos.